Con la grata visita del senador que nos dio una noticia linda que viene acá a traernos una ayudita porque la verdad que la estábamos esperando, muy muy contentos estamos. Es como arrancar con el pie derecho, con la visita. Ustedes le fueron contando cuáles son las acciones que se están llevando adelante, los cambios en la comisión directiva y bueno, los recursos económicos que se necesitan de manera indispensable para seguir con las obras. Sí, totalmente. Le presentamos un proyecto que es renovar todo lo que es electricidad porque la verdad el predio tiene una instalación ya muy 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 en decadencia y tenemos que renovar porque nos está trayendo inconvenientes importantes. Así que con esto arrancamos, ¿no es cierto? Y después despacito, despacito vamos a seguir porque hay que renovar todo. De eso se trata la proximidad que siempre plantea con la gente, senador, ¿no? De tratar de conocer el inconveniente y ver desde su lugar de qué lugar se puede ayudar económicamente o con alguna gestión. ¿Cómo le va por ti? Sí, qué tal, buenos días. Primero, felicitaciones a Betty y a toda la comisión que han asumido hace pocos días. Y bueno, nosotros venimos trabajando con la vecinal desde hace muchísimo tiempo en este marco que vos mencionabas, que es el de estar en contacto permanente, la proximidad, los proyectos a largo plazo. Hoy la verdad que llegar aquí y ver el gimnasio cubierto, un sueño que teníamos todos, siempre el agradecimiento por permitirnos sumarnos por esa confianza que tienen hacia nuestro trabajo y a la manera de relacionarnos. Y obviamente la posibilidad a través del programa de fortalecimiento institucional nos permite estar hoy presentes nuevamente para este nuevo proyecto y por supuesto también impulsándolos, como decimos siempre, desde nuestro lugar a cada uno de los integrantes de las instituciones intermedias que tanto hacen por, bueno, en este caso por San Carlos Centro, pero por cada una de las 37 comunidades que tenemos, ¿no? ¿Hoy a qué instituciones se va a visitar o ha visitado ya? Bueno, tenemos varias instituciones, venimos de visitar el Hospital Suchón, estuvimos allí con su director conversando también, haciendo un aporte. El Jardín 85, el Instituto del Profesorado, si no me equivoco, 60, también vamos a estar en el Sagrado Corazón. Bueno, distintos proyectos que nos han acercado, hoy vamos a estar haciendo aportes vinculados a estas cuestiones, pero fundamentalmente conversando sobre lo que veníamos trabajando y cómo seguimos a futuro.